Real de Cartagena y FC Barcelona Blusport sellaron tablas... ...en un partido en el que se rindió homenaje... ...a las víctimas del terremoto registrado en Japón... ...dentro de las acciones organizadas por la Liga Nacional de Fútbol Sala... ...en apoyo a los afectados por el seísmo... ...un choque que comenzaba por todo lo alto... ...puesto que a los dos minutos de juego... ...el conjunto de Luis Fonseca... ...se adelantaba en el marcador con este golazo de tacón de Beto... ...era el 1-0 en el marcador... ...cuando apenas se habían cumplido un minuto y 44 segundos de encuentro... ...el disparo de Mesías y como lo recogía... ...al primer toque Beto... ...con un soberbio taconazo sorprender a Cristian... ...con el 1-0 en el marcador... ...el tanto en contra no supuso un lastre en las intenciones... ...el equipo de Mar Carmona... ...que se volcó en busca del empate... ...pero se topó con un acertadísimo Fabio... ...la primera ocasión fue esta... ...de Saad... ...rechazada por el guardameta del Real Cartagena... ...la primera oportunidad clara... ...en el encuentro del FC Barcelona Lusport... ...que seguía... ...a la carga... ...el propio Saad probaba fortuna de nuevo... ...en una ocasión que atrapaba... ...Fabio en dos tiempos... ...y el último en intentarlo por parte de Blaugrana... ...era Torras... ...curdazo... ...que tocaba lo justo... ...Fabio para enviar el esférico a córner... ...daba la réplica rápidamente... ...el conjunto cartagenero con una buena oportunidad... ...con Beto como protagonista... ...su disparo... ...se estrellaba en la madera... ...estaba a punto de marcar el Real Cartagena... ...su segundo tanto en el marcador... ...para distanciarse... ...del FC Barcelona Lusport... ...pero seguía volcado el conjunto azulgrana... ...qué gran ocasión... ...de Igor... ...que sacaba Fabio en el mano a mano... ...pero tan solo dos segundos después... ...Wilden jugada de estrategia... ...empataba el encuentro... ...señando de nuevo las tablas... ...en el marcador... ...1-1... ...no se daba por vencido... ...el Real Cartagena... ...que seguía disfrutando... ...de ocasiones muy claras... ...y Johnny volvía... ...a toparse con el palo... ...el Barça no le perdía la cara al partido... ...y seguía disfrutando... ...de buenas oportunidades para marcar... ...como esta de Carlos... ...desbaratada... ...por Fabio... ...que también se interponía... ...en el camino de esa act... ...tras un... ...potentísimo chut... ...del italo-brasileño... ...otra vez... ...volvía a la carga el Barça... ...por mediación de Igor... ...un lanzamiento... ...lo rechazaba... ...Fabio prácticamente con la cara... ...y el último... ...en probar fortuna... ...sobre la meta del Real de Cartagena... ...era Saab... ...otra vez... ...se interponía en el camino... ...un espléndido Fabio... ...y tras esta falta de Igor sobre Johnny... ...con el Real de Cartagena... ...ya con las cinco faltas... ...acumuladas... ...el conjunto de Luis Fonseca... ...disponía de un lanzamiento... ...sin barrera... ...el Paco Sedano le... ...sacaba... ...a Coveta... ...y en la siguiente acción... ...el Real de Cartagena tenía... ...otra nueva oportunidad... ...para ponerse por delante en el marcador... ...falta de Saab sobre Mesías... ...el lanzamiento desde los diez metros... ...ejecutado por Coveta... ...lo repelía Cristian... ...con uno a uno... ...se llegaba... ...al intermedio... ...y en la segunda mitad... ...la emoción... ...era la protagonista... ...lo intentaba primero Mesías... ...y un lanzamiento... ...echazado por Cristian... ...lo que fue la antesala del 2 a 1... ...a los nueve minutos... ...rápido contragolpe... ...del Real de Cartagena... ...al pase cruzado... ...de Carrasco... ...y Johnny... ...no fallaba ante Cristian... ...para poner el 2 a 1 en el marcador... ...y para delirio... ...de los aficionados... ...que se dieron cita... ...en el pabellón Isel de Guimbarda... ...de Cartagena... ...y unos segundos después... ...fíjense... ...el remate de tijera... ...que se inventaba Carrasco... ...sorprendiendo a Cristian... ...para ampliar la distancia... ...en el marcador... ...3 a 1... ...pase desde... ...30 metros... ...y la tijera... ...sensacional... ...para ampliar la ventaja... ...en el marcador... ...por parte del Real de Cartagena... ...que tenía... ...esta oportunidad... ...en las zapatillas de Bebe... ...el lanzamiento... ...se marchaba excesivamente alto... ...y a falta... ...de 8 minutos... ...para la conclusión... ...Torras en jugada ensayada... ...recortaba diferencias... ...para el FC Barcelona... ...Lusport... ...que pudo empatar... ...en dos ocasiones... ...posteriores... ...primero Saad... ...lo intentaba con un lanzamiento... ...que despejaba Fabio... ...y el siguiente... ...en intentarlo... ...era Wilde... ...ya con portero jugador... ...sobre la pista... ...otra vez Fabio... ...enviaba el esférico a córner... ...a dos minutos para... ...la conclusión... ...empataba el encuentro... ...el FC Barcelona... ...Lusport... ...tras una buena jugada de Igor... ...por banda izquierda... ...Sahad no fallaba... ...para establecer... ...el 3-3 en el marcador... ...en el último minuto... ...el Barça... ...aprovechaba los riesgos asumidos... ...por el Real de Cartagena... ...con portero jugador... ...para ponerse por delante... ...3-4... ...obra de Wilde... ...a pase de Torras... ...parecía... ...que no quedaba tiempo... ...para la reacción del Real de Cartagena... ...pero a 17 segundos para el final... ...tras este lanzamiento de coveta... ...que Cristian no podía bloquear... ...Beto de cabeza... ...establecía el empate definitivo... ...4-4 en el marcador... ...con este resultado... ...el Barça recupera la primera plaza... ...empatado a puntos con el Pozo Murcia... ...mientras que el Real de Cartagena... ...cae al puesto de promoción... ...al término del encuentro... ...Carrascao fue designado... ...jugador Time Force... ...seal... ...como missionario... ...seal... 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 ...seal...